Hoy día, ¿ustedes se sientan a comer un asado, por ejemplo, con tu ex? ¿O no? ¿O comparten? Y en tu casa tuvimos. Sí, por eso te pregunto. O sea, tienen una buena relación. Sí, súper bien. Claro, porque no hubo ninguna cuestión de infidelidad ni nada. Él se había divorciado hacía dos años, yo hacía un año y medio. Entonces, ¿viste que esas cosas son las que son feas, verdad? Cuando una pareja se mete en el medio de otra y es todo un tema, ¿verdad? Entonces, no, ella ya tenía, su última esposa ya tenía una relación. Entonces, y mi ex marido también. Entonces, todo bien. ¿Y vos qué no le perdonaría, Domingo? Una infidelidad. Eso es típico, Karina. O sea, sí, te prometo, le voy a perdonar como ser humano, de corazón, todo. Pero la Biblia dice que cuando el hombre o la mujer es infiel, ahí tenés carta de divorcio. La única cosa por la cual te puedes divorciar. ¡Oh! ¡Pero, Dios mío! ¡Yo! 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 Disinúate nomás y mirá cómo se pone. ¡No! ¡Vá! ¡Un apolívia! ¡Me vas a echar a patada! No, 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 no. ¿Cómo se llama cuando le liquían a los varones? Sí, pero por eso te digo, Domingo, no le tenés miedo. Sí, si voy a contar el chiste. Pero decime a Domingo, ¿y vos que no le perdonaría a Karina una infidelidad? Yo creo que le perdonaría a todo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Todos dicen lo mismo. Qué feo. ¿Sabe por qué somos así? Porque queremos quedar bien. La verdad es que no le vas a perdonar. Pero nunca, por lo menos no te vas a sentar a hablar con él. A decir, se puede equivocar en un ser humano. Me voy a sentar a hablar todo, pero yo me conozco. Cada uno tiene que conocerse. Y viste que hay esas mujeres que dicen, yo perdono. Pero perdonar es nunca pasó. Y a mí me costaría mucho decir, eso nunca pasó. O sea, va a ser un proceso de sanidad muy profundo y pobrecito es lo que le espera. Entonces, mejor no más. Hasta la vista, baby. Mira un poco.